Bueno, continuamos. Ahí pasó la transmisión, por supuesto, lo que ha sido el relato de Facundo Almada Chávez de esta derrota. El saludo nuevamente a todos los amigos que se han quedado desde las 7 de la tarde en lo que fue la previa, desde las 21 con la transmisión del partido en sí, y ya nos metemos en este postpartido. Kevin Ternabás se los saluda y otra vez la bienvenida a Facundo Almada Chávez, a Emanuel Siacho, a Adrián López Murcio, Diego Bragaña y, por supuesto, todos ustedes. Ahí en imagen está el once titular que dispuso Mauricio Pellegrino y la pregunta. ¿Qué te pasa? Es la pregunta que nos hacemos todos, pero es la pregunta que quizás nos hacemos hacia los jugadores, pero también hacia el técnico, porque los once muñequitos que están ahí en la imagen son los once que puso el entrenador. Desde un primer momento, cuando inauguré la transmisión de esta jornada, 12 de abril del 2021, dije, ¿qué equipo raro pone Beres en cancha? Bueno, ya con Beres el resultado, uno se da cuenta que es un equipo raro. Raro, raro en todo sentido. Yo cuando digo, Beres es un equipo bipolar, a veces me dicen, che, ¿por qué dice eso? Beres es un equipo raro, Beres es un equipo bipolar. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué Beres juega cuando va fuera como un equipo chico? En serio lo pregunto, ¿eh? Porque lo que hizo hoy Mauricio Pellegrino, ganador nato en la historia de Beres, parte importante en la historia de Beres para que Beres tenga la cantidad de títulos que tenga y que tenga la Copa Intercontinental y Copa Libertadores y así todos los títulos internacionales. ¿Por qué Pellegrino hace jugar a Beres como un equipo chico? Quizás me estoy yendo a un punto límite, pero Beres juega como un equipo chico. Beres no da miedo nunca. Vos no es que te vas a enfrentar con Beres y decir, pucha, no le ganamos ni en pedo. No, ni en pedo ganamos nosotros. Perdimos contra el Atlético Tucumán por primera vez en la historia. ¿Son conscientes que hoy Pellegrino fue a jugar al estadio de Tucumán con una línea de 5? ¿O eso creo creer o quiero creer que puso una línea de 5? Porque realmente no sé en qué juega cada jugador. Porque en un momento Boussá jugaba de puntero derecho, en otro momento jugaba de enlace, en otro jugaba de volante por izquierda, en otro de 3. El otro día Galdámez jugó de 10, hoy jugó de 5. Galdámez se equivocó erróneamente en el gol. Galdámez que no firma el contrato, no quiere firmar el contrato, sigue jugando en Vélez por pedido de Pellegrino. Abraham patea a todos a la tribuna y sigue jugando en Vélez. Pero esto es porque Pellegrino los pone, porque él es el que decide. A Pellegrino yo vengo diciendo que lo banco a Pellegrino, pero ya el límite se está acabando, le digo. Yo a esta altura te digo, ojo que Pellegrino tiene las horas contadas. Muchas veces, muchas veces estar ahí arriba te hace creer que estás haciendo bien las cosas o que sos un equipo imbatible. No, no se crean eso. A Neubels le ganamos 1 a 0. Jugamos, feito. Con Sarmiento anduvimos. Casi nos empatan en el cierre, pero anduvimos medianamente. Con Argentinos, es un equipo raro Argentino también, como Vélez, Argentinos Juniors. Le ganamos. Ahora vino Boca, este Boca espantoso y te hizo 7. Fuiste a Córdoba y de carambola ganaste. Le ganaste a Independiente, 1 a 0, todas por mínima. Pero, cuando lo goleás a un equipo como Unión de Santa Fe, que estaba invicto en el campeonato, le hiciste 4 goles, al siguiente partido cambiás todo el equipo. Entonces, yo pregunto, ¿los jugadores están perdidos o el entrenador está perdido que no sabe qué hacer? Que mete, saca, mete, saca, mete, saca. No logro entender lo que hace el técnico. Sinceramente, no lo logro entender. Porque lo más lógico era que el otro día con talleres de Córdoba por Copa Argentina, un campeonato que es muy esquivo para Vélez, ponga el mismo equipo que goleó a Unión. No, cambió absolutamente todo. Hoy, sabiendo que la semana entrante arrancás la Copa Libertadores, tenés que sacar un buen resultado para sacar más puntos de distancia y asegurarte de alguna u otra manera la clasificación a cuarto de final de la Copa de la Liga, decís, va a poner lo mejor, va a poner el equipo de la Copa Libertadores y va a cuidar jugadores para el partido del sábado con Huracán. Porque ahí estás a tres días de debutar en la Libertadores. No, directamente hoy pone un equipo que es alternativo. Porque lo que no entiendo es, Tarragona, que yo lo banco a Tarragona o lo bancaba, como le quiera decir, pero el tipo hacía gol en los primeros partidos. De golpe empezó a ser suplente. Ahora es titular y te juega a los 90 minutos. En el entretiempo te saca Ortega para poner a Lucero. Yo espero que me digan que Ortega estaba lesionado, porque si no, no logro entender cómo saca al mejorcito del equipo. El mejor del equipo lo dejaste en el banco, que es Orellano. El otro mejor es Almada, que cuando tiene ganas juega. Lo dejaste en el banco. Lucero, que es el goleador, lo dejaste en el banco. Mulet pasó de ser el cinco titular indiscutido a jugar en la reserva. Y ahora vuelve a ser titular indiscutido. Mancullo entra y sale. Galdame sigue ahí dando vuelta en la cancha. Parecen los bichitos de luz. Cuando prenden la luz, parecen los bichos que empiezan a dar vuelta. En Galdame es algo parecido. Abram patea toda la tribuna y sigue jugando. Entonces digo, viejo, ¿en qué estamos? Meles es un equipo grande y lo haces jugar como un equipo chico. Y el partido que hoy tenías que ganar para de alguna u otra manera estar tranquilo y decir, bueno, el sábado con Huracán pongo un mix, porque tengo la vista puesta en la Libertadores con el Flamengo contra uno de los mejores equipos del continente. No, pones un mix hoy, lo rompe bien roto Atlético Tucumán y ahora tenés que ir a jugar con Huracán de local y sacar un buen resultado. Porque si perdés, te empiezan a pisar los talones todos. Decís que hoy perdió la luz. Es un equipo muy bipolar, Vélez. Es raro, es feo, es horrible. Es horrible lo que juega Vélez. Y nunca me pasó ver, hoy le decía a Emma por privado, le digo, nunca me pasó tener tantas preguntas para ser un entrenador en conferencia de prensa. Nunca me pasó. Y yo veo el chat ahora de los colegas, vamos a ver cuántas de estas preguntas se hacen, que son durísimas. Yo, por ejemplo, le hice, ¿por qué decidió cambiar tanto el medio en adelante y qué deberá cambiar para la Copa Libertadores? Pero hay una pregunta que hizo el colega, que hay que ver si la leen, Emilio Carranza, de Vélez Gigante, que es al hueso. Es genial. ¿Por qué siguen siendo convocados y jugando de titulares futbolistas que no quieren renovar su contrato y no tienen intención ni ganas de jugar en Vélez? Si estas preguntas se las leen, ahí vamos a decir bien el departamento de prensa. Yo quiero saber si esta pregunta se lee. Pero digo, lo de Vélez hoy fue un espanto. Y no me vengan los colegas hegemónicos, partidarios, a decir, dejen de decir que Vélez va a pasar agua, o sea, va a hacer agua en la fase del grupo de Copa Libertadores. Disfruten el momento. No, no, no. Yo, sinceramente, si este equipo va a jugar con Flamengo, Liga de Quito, Unión La Calera, y se va a comer cinco con cada uno, prefiero no jugar a Libertadores. ¿Para pasar vergüenza como pasó hoy Vélez? No, déjense de joder. Eso se lo dejan a otro. Vélez juega Copa Libertadores para pelearla. No digo ganarla, porque no tenemos la obligación de ganar una Copa Libertadores. La ganamos una sola vez en la historia y ojalá se repita. Pero mínimo, pasame primera ronda. Pero jugando así, sin un equipo titular, claro, sin hambre de gloria y sin una cabeza bien puesta en ganar partidos, va a ser muy, pero muy difícil. Bienvenidos al Pop Partido. Yo soy de Vélez, señor. Te sigo todo el año. Sentimos esta pasión en el grito Vélezano.